a 18 kilómetros de santa cruz de la sierra se encuentra porongo con una extensión de 905 kilómetros cuadrados hasta hace poco porongo estaba separada de santa cruz por el río piray el cual debía ser cruzado por las aguas para poder llegar a la localidad sin embargo con la construcción del puente uruguay estos municipios han quedado unidos este pueblo fundado el 22 de febrero de 1710 como misión de san juan bautista conserva su iglesia jesuística en la cual se aprecia el arte barroco de su arquitectura restablos altares campanas y otros un saludo Música Su nombre porongo proviene del nombre de un fruto que luego de traerse la pulpa sirve como recipiente, el cual dicen sus pobladores que lo utilizan para porear, aunque posteriormente se lo nombró como ayacucho, sus pobladores quedaron con la costumbre del nombre porongo. Música Orongo cuenta con un centro de interpretación turística y cultural, con un confortable patio de comida donde se puede degustar deliciosos platos típicos, jugos y frutas oriundas del lugar como el achachairú y diversos cítricos. Música En Semana Santa y en su fiesta patronal, el 24 de junio es donde se puede disfrutar de sus manifestaciones folclóricas. Este municipio conserva muy celosamente sus tradiciones y costumbres. Música Visita porongo, te esperamos. Música Música Música